La torre inclinada de Pisa es el campanario de la Catedral de Pisa. Fue construida para que permaneciera en posición vertical como todas las torres. Pero comenzó a inclinarse tan pronto, se inició su construcción en agosto 1173. Debido a que sus cimientos solamente tienen unos insuficientes 3 metros de profundidad, el suelo comenzó a ceder y ha seguido haciéndolo desde entonces. El proceso de su total construcción hasta sus actuales 56 metros de altura abarca más de dos siglos, en los que se tomaron medidas para corregir la inclinación con diferentes éxitos y evitar su derrumbamiento. La construcción de la torre de Pisa se desarrolló en tres etapas durante un periodo de 177 años. La construcción de la primera planta de mármol comenzó el 8 de agosto de 1173, en un periodo de éxito militar y prosperidad. La primera planta está rodeada de pilares con capiteles, clásicos y arcos ciegos. Turistas de todas partes del mundo vienen a visitar esta torre de ocho pisos para deslumbrarse con su peculiar aspecto y hasta retratarse con ella. Scarlett Mella es cieno juvenil.